¿Qué onda? ¿Qué tal chicos? Bienvenidos nuevamente a este canal, mi nombre es Luis Hernanto y en esta ocasión vamos a dibujar la nueva skin del Pase Elite, del nuevo Pase Elite, así que no sé cómo se llama ese skin, así que en la parte... Ya cabrón, hable bien. Sí, ya, perdón. En la pantalla les dejaré el nombre, así que espero que les guste mucho este dibujo, también quería decirle a todos ustedes, quería darles las gracias a todos ustedes por estarme apoyando en este canal, ya somos 40 mil suscriptores y vamos por más, aunque vayamos lento, pero vamos a darle. Espérense, Crats, también los invito a que me sigan en mi canal secundario, así que ya los espero, solamente vayan a suscribirse y comenten que vienen de parte de mí. Bueno, nos vemos hasta la siguiente, bye. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it You can never beat a man, they're better than you face it Thinking that they give a damn, you're not the good straight kid No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll keep it to you straight man There's too many others and you're not that great man Stop what you're saying, stop what you're making Everybody here knows that you just fake it Nah, I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore All these fucking thoughts say you're not what I need anymore I'm about to shut the motherfucking door On all you poor ass haters with your heads in the clouds Talking out loud so proud, you better shut your goddamn mouth Before I do more speak out, it's about to head south You ain't never gonna make it There's no way that you make it And maybe you can fake it But you're never gonna make it Are you just gonna take that? Make them take it all back Don't tell me you believe that Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? 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 Or will you 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 fight back? Gracias por ver el video 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 No Can't feel nothing I live this life